Bueno chavales, llega el mes de diciembre, llega la época de compras y navidades y vamos a hacerle regalos a todo el mundo. Muchos seguro que ya habéis aprovechado el Black Friday para comprar regalitos para estas navidades, pero seguro que todavía hay muchos que están rezagados, que aún no han comprado los regalos, que incluso todavía no saben qué es lo que van a regalar. Este es el vídeo perfecto para ti, donde te voy a dar ideas para regalos que puedas hacer estas navidades, tanto un poquito más caros como algunos baratitos para tener un detalle con cualquiera de tus seres queridos. Bueno, tengo que hacer un pequeño inciso para hablaros de ZenMate, que patrocina este vídeo. Si en el trabajo donde estás, o en el instituto, o la universidad, o lo que sea, tiene encapado el internet para que no puedas acceder a ciertas páginas web como YouTube o Facebook, os traigo la solución en un momento. Os dejo en la descripción el enlace a la aplicación de ZenMate, que os va a permitir acceder a cualquier página web saltando las restricciones que hay en algunas redes. Para ello lo único que hay que hacer es descargar la aplicación, ya sea en tu teléfono móvil, en tu PC, en tu Mac o lo que sea. Es compatible con todas las plataformas. Tenéis que activar el ZenMate y elegir un servidor cualquiera. A través de este servidor se descargará la página web y él te la enviará a ti. Así que vas a poder acceder a cualquier contenido, aunque haya restricciones en tu red. Y además todo esto se hace de forma anónima. Así que si sueles usar alguna red en la que te estén restringiendo el acceso a alguna página web, ya sabes cómo saltártelo. Por unos 2€ al mes aproximadamente podrás utilizarlo hasta en 5 dispositivos diferentes. Os dejo los enlaces en la descripción y cualquier duda me podéis preguntar. Bueno, para empezar quiero recordaros que tenemos un canal de Telegram activo últimamente y que estamos subiendo un montón de ofertas. Estamos aprovechando tanto la época del Black Friday que ha sido esta semana pasada, como también ahora la época de Navidades donde todas las tiendas aprovechan para hacer grandes descuentos. Algunos son de verdad y otros no son tan reales. Entonces en nuestro canal de Telegram ya os digo que publicamos solo ofertas confirmadas. Así que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace al canal de Telegram para que estéis al tanto de todas las ofertas que vamos a ir publicando a lo largo de todas las Navidades y después continuaremos, ¿vale? Pero obviamente ahora es una época en la que hay muchas más ofertas que en otras épocas del año. Dicho esto, vamos a empezar con las recomendaciones. Y antes de empezar y para dejarlo claro, quiero deciros también que en la descripción del vídeo vais a encontrar también enlaces a todos los productos de los que voy a hablar en este vídeo. Lo digo porque si alguno me pregunta luego, que me pasa siempre, Rubén, ¿y el producto que has dicho tal, dónde lo compro? Bueno, pues en la descripción del vídeo vais a tener enlaces para comprarlo todo. Desde luego la mayoría de cosas las voy a poner de Amazon. ¿Por qué? Pues porque si compráis ahora en esta época en Aliexpress, por ejemplo, es muy probable que no llegue a tiempo, ya que Aliexpress viene todo de China, tarda un dos o tres semanas en llegar las cosas y si encima añadimos que estamos en Navidades y piden mucha más gente productos por Internet, va todo un poco más lento. Así que ya puede que no llegue ni a tiempo para Navidad. Intentad comprar ahora en estas fechas en vuestro país local para que os llegue a tiempo o ir a una tienda física. Eso sí, yo creo que como todos los años, y ahora sí, creo que todo tiene un ambiente más adecuado para las recomendaciones navideñas. Creíais que se me había olvidado, ¿verdad? Número uno, Google Home o Alexa. Esa es mi primera recomendación. Obviamente ya sabéis que tanto Google Home como Alexa tiene distintos dispositivos que os van a permitir utilizarlo. Está el Echo Dot en el caso de Alexa, luego el Echo, luego el Echo Studio, ¿vale? Hay varios, varios modelos. Y en el caso de Google Home, pues tenemos el Google Home Mini, el Nest Mini, el Google Home Normal y luego el Google Nest Hub, que es aquel que tiene pantalla, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Esto es lo primero que quiero dejar claro. A ver, todos os sirven para controlar vuestra casa inteligente. Cualquiera de ellos os permite apagar y encender luces, cambiar los colores. Todos hacen lo mismo, ¿vale? En ese aspecto hacen lo mismo. ¿Qué diferencia entonces un dispositivo de otro? Porque unos son mucho más baratos que otros, ¿no? Pues la única diferencia realmente es el sonido. Si lo compras más grande, tiene más altavoces y suena mejor. Esa es la única diferencia, tanto en el caso de Google Home como en el caso de Alexa. ¿Vale? Así que si queréis hacer un regalo, ¿cuál le compro? Yo quiero tener solo un detalle. Pues si solo quieres tener un detalle, comprar el pequeñito, le va a servir perfectamente y no te vas a tener que gastar mucho dinero. Sin embargo, si tú dices, mira, se lo voy a regalar a una persona que es que sé que le encanta el sonido y que lo va a poner en su salón y quiere un sonido bueno, entonces cómprale uno un poco más grande. El Google Home o el Google Nest Hub o algo así. En el caso de Alexa, el Echo o el Echo Studio, que cada uno son más caros y tienen más altavoces. Y por último están las versiones que tienen pantalla. Ya sabéis, en este caso Google Nest Hub o el Echo Show 5, que tiene también pantalla en el caso de Alexa y en el caso de Google Home. ¿Para qué sirve? La pantalla simplemente nos va a mostrar a veces un poco de información. Por ejemplo, si le haces una pregunta sobre una ciudad, ¿dónde está París? O dime algo sobre la Torre Eiffel. Igual te muestra una foto en pantalla, cosas de ese estilo. Y también, si le preguntas por una ubicación, te muestra el mapa. O incluso tú puedes desplegar una barra de notificaciones que tiene donde puedes controlar las luces con las manos. Le puedes decir apagar las luces del salón. Le das con el botón y no tiene ni que decirle la orden por voz ni nada de nada. Entonces, para eso sirve. Realmente hace lo mismo que los demás, pero en este caso de una forma más visual. Nos permite ver incluso algún vídeo de YouTube, preguntarle por una receta que nos la muestra ahí. Ese es el tipo de cosas que nos van a permitir los que tienen en pantalla. Segunda recomendación. O un Chromecast de Google o un Amazon Fire TV de Amazon. ¿Qué es esto? Esto es un dispositivo que la mayoría ya conoceréis que se conecta por HDMI a nuestra tele y nos va a permitir enviar contenido a la tele. Ya sabéis que hoy en día muchas teles son Smart TV y nos permiten directamente enviarle contenido desde nuestro teléfono móvil sin necesidad de tener ningún Chromecast ni ningún Amazon Fire TV. Pero la diferencia es que si te compras un Google Home o un Alexa o algo inteligente puedes darle los comandos por la voz. O sea, le puedes decir, por ejemplo, Google, ponme en la tele o ponme en Netflix la serie tal, la que tú quieras. Ponme en Netflix, Stranger Things. Automáticamente te pone Stranger Things por el capítulo justo que tú ibas. Si tienes Alexa, no funciona con Chromecast. ¿Vale? Es importante que si tienes Alexa, te compres el Amazon Fire TV y si tienes Google Home, te compres Chromecast. Más recomendaciones. Obviamente las luces, las luces que veis siempre al fondo de mis vídeos y las luces con las que yo ilumino mi casa todos los días. Son luces LED y son luces inteligentes, todas ellas. Mucha gente se piensa que para tener una iluminación inteligente en casa es necesario hacer una instalación eléctrica especial o algo así y para nada, no hace falta todo eso. Realmente lo único que hay que cambiar son las bombillas y ni siquiera son demasiado caras. Si te compras una bombilla LED, a día de hoy te puede costar unos 5 o 6 euros. Una bombilla buenecilla que tenga bastante potencia. En el caso de las bombillas inteligentes, te cuestan unos 10 euros más. Más o menos. Aproximadamente unos 15 euros cada bombilla. 12, 15 euros más o menos. Eso es lo que cuesta una bombilla inteligente. Incluso a veces se venden por packs y salen más baratos. Igual 20 euros, dos bombillas. Hay cosas así. Entonces yo voy a dejar enlaces en la descripción. Las que yo utilizo concretamente en mi casa son las G-Light y funcionan bastante bien. A mí, por lo menos, no me han dado ningún problema. Te permiten poner todo tipo de colores, distinta intensidad de brillo y iluminan perfectamente la casa. Es suficiente para iluminar, por ejemplo, una habitación en mi dormitorio con una sola bombilla de G-Light es suficiente. De todas formas, a mí me gusta tener también las tiras LED que eso también lo recomiendo. La verdad, las tiras LED le dan un ambiente muy chulo a lo que es la habitación, a cualquier habitación y aparte iluminan bastante. Lo digo porque si lo pones en blanco y a tope de brillo ilumina bastante la habitación también. Así que tenedlo en cuenta, por ejemplo, en el borde de una cama, en el cabecero lo tengo puesto yo, ese tipo de cosas, pues le dan un toque bastante chulo. Yo recomiendo las de G-Light porque son las que utilizo, pero realmente hay otras que son más baratas que son las de Blitzwolf, tanto en bombillas como en tiras LED, que también están muy bien. La verdad, son un poco más baratas, pero tienen también muy buen rendimiento. Funcionan bien, también permiten controlar los colores, el brillo y todo. Más o menos igual. Quizás, para mi gusto, los colores los reproduce un poquito peor, quizás un poquillo de diferencia siempre hay, pero realmente son muy parecidas. Así que si no te quieres gastar mucho dinero, las Blitzwolf también están bien. Y son compatibles con Google Home y con Alexa. Y luego, por supuesto, están las Nanoleaf, que son esas de ahí arriba, que tienen una forma geométrica. Son muy chulas, esa le da un ambiente muy guay, sobre todo para habitaciones, ¿no? Una habitación gaming, una habitación de entretenimiento o incluso en el salón. Yo lo tengo en el salón. ¿Vale? Pero también es verdad que mi salón es mi estudio, por tanto, pues yo creo que queda bien. Eso sí, son un poco caras, rondan los 150 euros, depende de la versión, depende de si tú quieres que responda al ritmo de la música o no, y ese tipo de cosas. Suelen un poco más caros, un poco más baratos. Pero bueno, alrededor de 150 o 200 euros lo que ronda. Y luego tengo las de ahí abajo, las que veis en la mesa, de forma geométrica, que es como una lamparita, que también es del mismo estilo, pero más pequeñitas. También son inteligentes, también funcionan con Google Home y Alexa. Están muy chulas también, y también en distintos colores y brillos y demás. Y son muchas más baratas. Esas valen unos 60 euros aproximadamente, mucho menos que las otras. Son más pequeñitas, pero también te pueden hacer el apaño. Además, también se pueden anclar a la pared, con cinta de doble cara, sin ningún problema, igual que las otras. Y vámonos ahora también con otras recomendaciones para el control de tu casa inteligente. Detallitos que puedes tener con la gente. Por ejemplo, el RM Mini 3, ¿qué es esto? Esto es un infrarrojo universal, que nos va a permitir controlar, por ejemplo, el aire acondicionado, o cualquier cosa que se controle con un mando de distancia. La tele, apaga y enciende la tele de forma remota, el aire acondicionado. En la puerta del garaje, en caso de que tú necesites que no solo controle las cosas que llevan infrarrojos, sino también las que llevan radiofrecuencia, por ejemplo, la puerta de un garaje, pues lo podéis poner, lo podéis configurar con el RM Pro, ¿vale? Hay dos versiones. Esto sí lo voy a dejar claro. RM Mini 3 es para infrarrojos, RM Pro es para infrarrojos y también para radiofrecuencia. Hace las dos cosas, ¿vale? Importante eso. O sea, si tú quieres controlar radiofrecuencia, infrarrojos también, te compras el RM Pro y controlas todo, ¿vale? Y otra cosa importante, el dispositivo tiene que estar en la misma habitación donde vas a controlar los dispositivos, ¿vale? Eso que quede claro. No puedes comprar, por ejemplo, un RM Mini y controlar el aire del salón y el de tu dormitorio. Eso no se puede hacer. Necesitas un RM Mini en cada uno de los dormitorios porque funciona por infrarrojos. Tenedlo en cuenta, va por infrarrojos, entonces el infrarrojo no atraviesa paredes, ¿vale? Como el Wi-Fi. Así que necesitáis uno en cada habitación para controlarlo. Eso sí, son baratos, ¿vale? Entre 12 y 15 euros. Así que si queréis, por ejemplo, uno en el salón y otro en el dormitorio por 30 euros, tenéis los dos. Se configura súper fácil. La verdad es que funciona muy bien. Está muy chulo eso de decirle a Google que te enciende o te apaga el aire, que te lo ponga a tantos grados sin tener siquiera que tocar el control remoto. Más recomendaciones. Un robot aspirador. Aquí me hacen un montón de preguntas al respecto. Rubén, ¿qué robot me compro? ¿Cuál es el mejor? ¿Yo quiero uno barato? ¿Cuál me recomiendas? Y ese tipo de cosas. Vale, a ver, recomendaciones. Primero, hay dos marcas que para mí son las mejores, las que más me gustan, las que yo he probado más. He probado varias, de todo tipo. Pero hay dos que me encantan, que son Konga y Divot. Son para mí las mejores marcas. ¿Vale? ¿Qué robots son los que más me gustan de cada uno? Bueno, pues actualmente estoy probando el Konga 5090. Es la última versión. Acaba de salir hoy. ¿Vale? Y la verdad es que va genial. Tiene 8000 pascales de potencia, de succión, y eso nos va a permitir, por ejemplo, sobre todo, aspirar las alfombras a máxima potencia. No va todo el rato aspirando a 8000 pascales, ¿vale? Porque si no la batería se la bebería. Pero cuando pasa por zonas difíciles, por ejemplo, cuando detecta una alfombra o un césped artificial, como en mi caso en la terraza, se pone en modo turbo y aspira a tope y te lo deja impecable. ¿Vale? Entonces ese tipo de cosas sí que está muy bien. Y luego, el Divot no tiene tanta potencia de succión para alfombras, pero sí que tiene también un modo turbo, no es tanto, pero también está bien. Y va genial también, ambos compatibles con Google Home y Alexa. Eso también es importante. Le puedes decir, Google, limpia la casa y te limpia la casa. ¿Vale? Y salta el robot y te limpia la casa o lo puedes meter en tu rutina que cuando tú te vas de casa, como hago yo, automáticamente salta el robot y te la limpia. Ese tipo de cositas está muy bien. Más cosas chulas que yo sigo utilizando a día de hoy, mi proyector. El proyector que estoy utilizando actualmente es el X-GIMI MOGO. Y me encantó, sinceramente me encantó. Es un proyector que a muchos le puede parecer un poco caro porque vale 400 euros o así, aunque creo que ahora está de oferta por 300 y pico. Y la verdad es que es una pasada. Es un proyector que se ve muy bien. Es un proyector que además te permite ponerlo de forma oblicua a la pared. No tiene que estar perpendicular. O sea, no tienes que ponerlo aquí colgado encima tuya ni ponerlo en el techo ni nada. Lo puedes poner en la mesita de noche, por ejemplo, y proyectarlo en la pared de tu habitación. Aunque esté un poco al lado, tiene una configuración que te permite que se vea bien, aunque esté daleado. Eso está muy bien. A mí me parece muy práctico. Entonces, yo lo recomiendo a tope. Lo uso todos los días. De verdad. Cuando estoy viendo la tele por la noche aquí en el salón y estoy cansado, digo más. Me voy al cuarto, me voy a la habitación y sigo viendo Netflix o YouTube o lo que yo quiera en el proyector. Eso sí, muy importante, tengo que decirlo para que os quede claro. El proyector ahora mismo no funciona con Netflix. ¿Vale? Directamente en el proyector Netflix no se puede instalar porque todavía están esperando la autorización de Netflix para poder reproducirse en sus dispositivos. ¿Vale? De momento no se puede. Eso sí, ¿cómo lo soluciono yo? Porque os acabo de decir que lo hago. Pues le pongo un Chromecast. Como tiene una entrada HDMI, le pongo un Chromecast que yo tengo en casa y automáticamente envío el contenido a ese Chromecast desde el móvil y se ve perfectamente. O sea, si tienes un Chromecast, no hay ningún tipo de problema. YouTube y otras aplicaciones sí que funcionan sin ningún problema y podéis verlas en el proyector. Más cosas que recomiendo. Cerraduras inteligentes. La verdad es que la de la cerradura inteligente mucha gente me dijo Ruega, es una locura, te va, que han cerrado. A día de hoy yo llevo ya medio año o así utilizándolo y puedo decir que no me he quedado todavía ningún día afuera, ni me ha fallado, ni ninguna movida, ni ningún problema. Todo ha ido perfecto y llevo ya eso, como medio año utilizándola así que estoy muy contento y la recomiendo. Mi cerradura en concreto es la Nuki funciona muy bien porque te permite abrir de forma remota. A mí me gusta porque ya cuando salgo no necesito llevarme las llaves, solamente tengo que llevar mi móvil. Así que yo lo recomiendo y os voy a dejar los enlaces en la descripción. Eso sí, Nuki es un poco cara, vale unos 200 euros pero luego existe una versión que probamos hace poco que es más barata. Obviamente esa tiene limitaciones, no puedes abrir de forma remota solo cuando estás al alcance del Bluetooth y también pues tiene la posibilidad de pasar una tarjeta NFC para abrir la puerta y cosas del estilo. La verdad que también está chula y esta vale menos de 100 dólares. Obviamente hay una diferencia en menos de la mitad de lo que vale la Nuki. Así que si quieres una cerradura inteligente sin gastar mucho esa es una buena opción. Aunque sí tengo que decir que esa es solo una buena opción si vives en un bloque, vale. No lo pongas en un unifamiliar o algo así porque no puede estar a la intemperie. Es una cerradura que tiene salida a la calle y entonces se va a mojar y se puede estropear. Sin embargo la Nuki va por dentro de la casa. Entonces ni se ve ni nadie puede manipularla ni se va a mojar si llueve ni nada. Entonces la Nuki es mejor sin duda pero bueno la otra es una buena opción por menos de 100 euros. Otra cosa que me gusta mucho el ring es mi portero automático un videoportero que tengo puesto en la puerta de casa y cuando por ejemplo viene un repartidor y no estoy en casa llama al ring me suena en mi móvil aunque yo no esté en casa a través de wifi con mi wifi de casa me llama a mi móvil y me sale la llamada en el teléfono. Entonces yo descuelgo y puedo ver al repartidor al otro lado de la casa y decirme oye Rubén mira estoy aquí tengo un paquete para ti en este momento veo que no estás en casa y le digo no pues no estoy en casa pero se lo puede dejar por ejemplo a un vecino o déjaselo al seguridad del bloque o cualquier cosa se lo puedo decir que se lo deja a cualquier persona directamente en lugar del repartidor llegar y decir no está en casa y dejar una nota en el buzón que eso es no nos gusta a nadie tener que ir luego a recogerlo pues le puedes decir directamente no te autorizo para que se lo deje a mi vecino o a quien sea y así te ahorras el tener que ir luego a buscarlo a mi me parece práctico y muchos diréis Rubén casi todo lo que ha recomendado que si 100 euros que si 200 aunque bueno los google home y las luces no son tan caras pero seguro que a muchos decís bueno Rubén algún detallito barato para tener un detalle con mi hermano con mi primo con mi novia con quien sea sin gastarme mucho dinero y que también sea de ese rollo o cosas inteligentes si que las hay también las hay por ejemplo ya os mostré en un vídeo un dispensador de jabón que está muy chulo porque es como cuando vas a los centros comerciales y eso que habréis visto que tienen un sensor que pasa en la mano automáticamente sale el jabón bueno pues ya hice un vídeo de eso eso vale 15 euros nada más o menos y la verdad es que bueno es un detalle también para la casa de alguien si alguien tiene casa nueva y tal pues un detallito para que tenga ahí su dispensador de jabón para la cocina o lo que sea otra cosa que también instale en mi casa es el sensor para el grifo esto lo que hace es que no tengamos ni siquiera que tocar el grifo cuando queramos encender la llave de paso estamos por ejemplo para fregar pasamos la mano por el sensor automáticamente se abre y luego la volvemos a pasar por el sensor y se cierra esto está genial por ejemplo para no tener que tocar siquiera ni la manetilla del grifo ni nada cuando te lavas las manos eso es una forma de mantener las manos limpias porque no tocas nada después de lavártela vale entonces eso bueno a mucha gente sí que le importa mucho así que me parece una cosa práctica y además es cómodo vale pasar la mano se enciende pasar la mano y se apaga otra cosa que utilizo a menudo en mi casa son las luces con sensor de movimiento son unas luces que tengo puestas en el pasillo de casa así cuando alguien por ejemplo viene algún invitado o algo y se levanta de noche y va a ir al baño pues se encienden automáticamente las luces del pasillo sin tocar nada entonces no se van a perder ni se van a chocar con nada igual no saben dónde están los interruptores pero de forma automática se encienden todas las luces del pasillo y la verdad es que a toda la gente le suele gustar mucho además son súper baratas y dura la batería muchísimo yo las he cargado una vez desde que las tengo y las tengo ya hace casi un año y por último bombillas y enchufes inteligentes esos son baratos siempre las bombillas como os he dicho entre 10 y 15 euros más o menos una bombilla y los enchufes inteligentes incluso menos unos 10 euros 8 euros depende de donde lo compréis vale y del modelo y de la marca y tal pero bueno casi cualquiera os vale y los enchufes inteligentes nos sirven por ejemplo si tienes una lámpara en casa y no quieres cambiarla ni cambiarle la bombilla ni nada o no se puede porque hay algunas lámparas que son especiales tienen unas tiras o lo que sea y no se puede cambiar la bombilla porque no son bombillas normales pues lo enchufas directamente en ese enchufe y aunque no te permite ni cambiar el color ni la intensidad sí que puedes apagarla y encenderla de forma remota decirle a Google que te encienda la lámpara que te la apague cuando tú quieras o programar alguna rutina para que se encienda o se apague cuando tú quieras o cuando le dices buenos días o cuando le dices que ya estás en casa o cualquier cosa del estilo las luces de navidad por ejemplo ahora que estamos en navidad puedes enchufar las luces a ese enchufe y programarlas para que se enciendan una hora y se apaguen a otra o cosas de ese estilo la verdad es que es práctico así que nada yo creo que ya suficientemente largo es el vídeo os he dado un montón de recomendaciones os recuerdo que todos los enlaces los tengo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario y cualquier duda que tengáis sobre cualquier cosa dejádmela en los comentarios e intentaré responderla incluso si vosotros decís mira Rubén pues yo gracias a tu vídeo conocí este producto y me gustó mucho lo recomendáis pues lo ponéis también o si hay algo que habéis probado y no os ha gustado Rubén pues yo probé esta cosa y no lo recomiendo no me gustó os contáis vuestra experiencia o quizás mira recomiendo mejor este que me dio mejores resultados lo que vosotros queráis seguro que a otros usuarios les va a servir y os lo van a agraer así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo un saludo a todos y hasta la próxima